Se dio a conocer el fallo de las tres comparsas ganadoras. El primer lugar fue el país de Honduras, que es de la Academia del Maestro Armando Sarabia. El segundo lugar fue para la comparsa de México, que es del estudio de Indira Dance. Y el tercer lugar es para un coreógrafo de Guasave. Y todos cumplieron con los requisitos que el jurado calificador tuvo en cuenta. El tercer lugar fue por votación unánime de los tres jurados que se llegó a estos resultados. Fue de una manera transparente. Afortunadamente, todo el mundo salió complacido. Se les reconoció también a todas las comparsas de exhibición y también a las demás que concursaron. Fueron 12 de exhibición y 9 de concurso.